Hola Aries, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para diciembre en temas generales de amor, dinero, trabajo y cualquier otra cosa importante que aparezca en esta lectura como esta es una lectura general para todos los Aries puedes mirar también el vídeo de tu signo ascendente Aries, vamos a ver que te depara este diciembre un mes de mucho trabajo, un mes que parece ser que el universo te está acompañando te va a estar guiando, pero a la vez te va a estar haciendo trabajar muchísimo pero para que puedas alcanzar y lograr las cosas que tú quieres pero te va a estar mostrando las cosas de una forma que te va a hacer reaccionar te va a hacer tomar decisiones y es, o te pones a trabajar o pierdes tus oportunidades o bajas la cabeza y apechugas o no saldrás victorioso en estas problemáticas el universo Dios te está acompañando todo el mes para decirte bajito al oído oye, ves por aquí, trabaja, esmérate no dejes salir tu ego vas a ver que pronto se arregla y así es como te lo presentan representa que el universo considera que tú tienes todo lo necesario toda la sabiduría toda esa fuerza interior para sacar las cosas adelante pero este mes vas a tener que estar luchando contra tus egos vas a tener que estar luchando contra ese fuego interior que quiere estallar en diferentes ámbitos de tu vida y te dice, no, 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 no espera, sé paciente aguanta, trabaja porque todo se te arregla y todo va a salir bien si lo haces de esta forma para aquellas personas que, digamos se dejen llevar por fuertes emociones porque quieren ciertas cosas y quieran imponerse las cosas no van a ir tan bien por eso que el Dios Universo te está diciendo este mes trabaja que la recompensa va a ser tuya ¿vale? entonces, vamos a ver en qué áreas tiene que trabajar para que todas las cosas le vaya bien a Aries a nivel del trabajo a nivel del trabajo se te ve trabajando mucho los objetivos que tú tenías para este mes se ven retrasados pero se presentan nuevas oportunidades de seguir trabajando y seguir construyéndote tu vida profesional parece ser que para las personas que ya estén trabajando en una empresa o en un negocio las cosas este mes se ponen muy difíciles hay gente que puede encontrarse con algún tipo de despido o que les puedan estar haciendo la vida muy, muy, muy difícil no te niegues a la situación que venga fluye con lo que aparezca porque para quienes estén haciendo un cambio de trabajo les viene otro trabajo así es que no se pongan a llorar no se pongan tristes porque viene otro trabajo el Universo quiere verte trabajando y quiere verte feliz porque eso es lo que me está mostrando un nuevo trabajo nuevas oportunidades para fortalecerte para estar mejor pero si tú te niegas a ese cambio si te ofrece ese trabajo como quien dice cuando las cosas se ponen difíciles en tu empresa y no das ese cambio después puedes llorar las consecuencias de no haberte arriesgado porque hay un cambio de empresa un cambio de empresa que Aries no va a querer dar a nivel de que no sea un cambio de empresa que sea un cambio de área que sea un cambio de por decir, las condiciones de tu contrato hay problemas que se avecinan pero si tú lo sabes llevar bien si tú dices venga, esto es lo que hay y con eso yo sigo para adelante premio premio porque a la larga se te ve mucho más feliz y ganando mucho más dinero y muy próspero así es que con lo que se venga tú te aferras a lo que hay y sigues para adelante ¿vale? también puede ser para algunas personas que tengan por ejemplo sociedad ¿no? a un cliente fuerte que se os vaya por decir no te preocupes es que viene otro cliente ¿vale? o sea hay algo que perdemos de acuerdo a el tipo de trabajo que estamos realizando pero hay otra cosa que viene muy potente con grandes ingresos y donde vas a estar mucho más feliz no solamente tú sino tu entorno de trabajo ¿vale? posibilidades de potencia pero no necesariamente es lo que tú querías como objetivo ojo no necesariamente vas a obtener aquello que buscabas es otra cosa que se te presenta Dios te la pone delante y ¡pum! hay que cogerla al vuelo ¿vale? venga vámonos a ver estudiantes estudiantes que hay que ponerse las pilas hay que echar menos culpas para afuera echar menos culpas a los profesores echar menos culpas no, 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 no ponte a trabajar ponte a trabajar porque poniéndote en positivo a trabajar a intentar sacar tus cosas adelante es que vas a obtener nuevas noticias nuevos avances que te van a decir oye te has sacado buenas notas oye quieres pertenecer a este grupo oye has sido de los elegidos para X ¿vale? entonces no te pongas en plan lucha, batalla porque aquí no ponte simplemente a trabajar que esto es lo que el universo te quiere este mes porque tus recompensas van a ser cuantiosas ¿vale? a quejarse menos y a esforzarse más es lo que este mes nos está pidiendo el universo para los aries que están a la búsqueda de empleo trabajo que se presenta pero trabajo que vas a tener que decidir porque parece ser que no era ni lo que tú querías ni como tú lo querías no era nada 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 que ver con lo que tú pensabas es más en un momento en el que dices ay es que ya no voy a encontrar nada pumba se presenta esta oportunidad de empleo y tienes que también cogerla al vuelo se representa un buen proyecto donde puedes estar ganando buen dinero ¿sí? así es que así sea que es por poco tiempo así sea que es una suplencia así sea que es simplemente porque se te contrata por navidad acuérdate cuantos trabajos comenzaron con una suplencia y que después nunca más te vas porque te ven que eres bueno te ven trabajador te ven y te dicen aquí te quedas ¿vale? entonces tú tranquilo tranquila que ese trabajo que aparece que parecería que no es lo que tú querías se puede estar convirtiendo en tu tabla de salvación ¿vale? vámonos a ver tema financiero a ver decisiones de cosas que ya no podemos seguir gastando o que ya no podemos seguir manteniendo dinero y buen dinero que viene fruto del trabajo ¿vale? se te ve justamente negociando por ahí algún tipo de deuda algún tipo de problema financiero que tienes se te ve negociando todo te sale a tu favor pero ojo hay que tomar buenas decisiones no comerse la cabeza pensando hay porque esto hay porque el otro no en positivo intentar eliminar todas aquellas cosas que son una carga deja atrás las situaciones de carga vas a ver que prontamente te dejas de comer la cabeza simplemente toma decisión y no vuelvas a pensar en ello ¿sí? se te ve negociando algún tipo de deuda se te ve negociando con alguna persona en temas de dinero este mes ¿sí? y son unos temas que tú vas a salir adelante pero te causan mucho problema mucha dificultad y esta persona con la que negocias es muy fría para negociar esto ¿vale? así es que simplemente ármate de positivismo encomiéndate antes de realizarlo encomiéndate y pide que ya que Dios es la persona que te acompaña este mes que te ayude a solucionar no digas cómo tiene que ser la solución pide que te lo solucione que te lo organice y eso que salga vas a ver que eso lo vas a poder enfrentar muy bien ¿vale? a nivel de la casa Aries está sumamente fuerte Aries se come la cabeza por diferentes problemas quiere cortar cabezas quiere porque no se siente bien no se siente bien y acuérdate vas a tener motivos por los cuales poder arreglar las cosas poder solucionar pero nunca por la fuerza baja rebaja ese ímpetu que tú tienes y que vas a estar teniendo este mes por algún motivo este mes se presenta tan fuerte para ti no sé si son pruebas que te están llegando o simplemente había que hacer una limpieza un reorganizar la vida para cerrar el año y empezar de mejor forma el año que viene es un poco lo que yo recibo a nivel de la casa vas a tener oportunidades de que todo esté en paz es verdad que hay que cortar con ciertas situaciones pero lo primero que hay que cortar es con esa fuerza de carácter ese ego o ese fuego que va a estar saliendo de ti este mes ¿por qué te lo digo? porque tú puedes lograr hacer un hogar feliz este mes o que sea un caos total y es una de estas pruebitas que el universo te trae este mes apacíguate trabájate mucho ¿sí? pide en oración justamente que te den la muestra del camino que te den antes de abrir la boca pide en oración cuando alguien te venga y te diga no es que tienes que decirlo ya tú di mira me lo voy a pensar y ya luego no es que tienes que decir es que no sé qué decir y quédalo así aunque tú sabes muy bien todo lo que quieres decir porque Aries responde muy rápido a todo ¿sí? Aries tiene siempre una buena respuesta pero esta vez no te conviene te conviene usar la psicología te conviene pensar muy bien cómo vas a manejar la situación porque si no se puede venir un crack muy fuerte en tu hogar hay fuego en tu hogar hay peleas hay mucha discordia este mes o puede haberlo y más vale que manejemos la situación con cariño con viendo que se pueden dar soluciones situaciones muy difíciles entonces previendo ¿sí? te digo que Aries va a estar tentado este mes de cortar con lazos familiares de cortar con cuestiones de su hogar e irse ojo con esto ojo porque cuando uno toma este tipo de decisión así a la loca al fuego se puede quemar ¿vale? este tipo de decisión hay que tomarla con toda calma en armonía en amor y ahí es donde nos sale bien ¿vale? A nivel de solteros 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 que están conociendo a mucha gente pero Aries tiene que dar un cambio radical este mes no es tu mejor mes digamos para entablar una relación fuerte con alguien porque este mes es un mes de cambio radical para ti si este mes no das tu cambio vas a sentirte atraído y vas a estar atrayendo gente que no te conviene para nada te veo muy rodeado y hay una persona específica que te la puede hacer pasar muy mal este mes lo mejor es que tú des un cambio radical en el que empiezas a valorar de forma digamos no te sé si es más profunda o más espiritual o donde empiezas a ver las cosas realmente importantes de la vida y ahí es donde encuentras ese amor pero tú tienes que hacer tu cambio tu metamorfosis ¿sí? de lo contrario tú te vas a estar encontrando con una persona que te lo va a hacer pasar muy mal muy mal pero no será porque esa persona es mala será porque tú atrajiste a tu vida vivir esa situación ¿por qué? para que te ayude a dar tu cambio ¿vale? emocional sentimental ¿vale? entonces mejor dalo tú primero mejor da tú los pasos de cambio porque entonces esta persona o bien no le atraerás o atraerás una situación más suave ¿vale? a nivel de parejas a nivel de parejas ya te digo mucho trabajo este mes con la pareja muchísimo que se puede sacar todo adelante bien sí pero tengo a Aries o y o a su pareja porque yo tengo aquí dos salidas es como que ambas personas están pidiendo salida están pidiendo corte están diciendo es que me voy esto para las parejas tomamos tomemos buenas decisiones no tomemos decisiones apresuradas yo veo aquí demasiada salida pero yo veo este mes que es muy candente para Aries mejor no tomes esa decisión este mes mejor tú intenta llevar las cosas de mejor manera intenta llevar las cosas trabajándotelas cambiando esas emociones intensas por emociones más centradas más armoniosas te lo digo porque porque por aquí tengo unas cartas donde me hablan que personas de Aries salen adelante sobre todo por los niños que tienen por ese bonito proyecto de vida que encuentran que es su su vida en pareja y la vida con los niños que tienen y van a estar entonces cuando encuentren que esa brújula les manda digamos les da un norte salen adelante salen victoriosos pero guiándose ya no de ese fuego intenso de ¡guau! reviento sino llevados por el amor hacia la pareja los niños y cambian radicalmente de estrategia para vivir en pareja ¿vale? entonces Aries puede salir en todo momento victorioso este mes y lograr cambios radicales porque Aries está construyéndose su lado emocional digamos perdón espiritual le está costando mucho pero Aries tiene la posibilidad de coger todas las oportunidades y trabajarse o abandonar y ahí Aries pierde mucho si no lo hace en general la vida siempre nos lleva a trabajar porque no podemos así nomás abandonar las situaciones así es que yo me quedo muy tranquila de que Aries sale adelante y Aries saca adelante su trabajo saca adelante su familia saca adelante el dinero que llega y saca adelante su pareja me alegro muchísimo por la gente dispuesta a trabajar de Aries Aries si quieres profundizar en temas de amor y de pareja yo te voy a estar dejando un link al final de este vídeo y además te voy a estar dejando también en pantalla la predicción para todo el 2018 y como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos que tengas un maravilloso mes de diciembre que pases muy bonitas fiestas y que tengas un excelente inicio de 2018 adiós